Está, están como cogiendo algo. Ese hombre ha cogido algo y creo que algo ha pasado ahí. Eso se ha quedado enganchado ahí o algo. Eso es lo que están haciendo. A lo mejor eso lo tienen que llevar para afuera o algo, supongo. Es que no tengo ni idea qué es lo que pasa. Está todo el mundo mirando. ¿Qué es? Es que no sé qué es. Creo que eso tienen que moverlo algo para adentro, para afuera, que diga. Están usando la manguera como para coger esas bollas o no sé del agua porque sabrán que hay atrapadas o no tengo ni idea. A ver, ahora los bomberos están tirando de la cuerda. No tengo ni idea. Con la cuerda van a tirar de eso para afuera. Mirad, el coche se está moviendo para atrás. Mira, mira, mira. Es que creo que se ha quedado ahí atrancado eso. Y hay que sacarlo. Pero es que están echando el coche para atrás, pero no... Bueno, y ahora está viniendo todo el mundo para acá. Todo el mundo expectante. La gente cotillada. Pero ya no sé. Están intentando sacar las bollas rojas aquellas. No sé por qué, pero tendrán que sacarlas por alguna razón. Mirad, ahora está la cuerda tensa, tensa. Ah, trae algo la clara. Pues ya se han quedado ahí colgadas con algo. Hay algo ahí. Hay algo eso negro. ¿Qué coño es eso? Es como un cacho de hierro grande o algo. Es un cacho de hierro grande, una roca grande o algo. Algo es. Un trozo de un barco o algo es. ¿Qué coño es? Es eso que está ahí entre el niño de la... Eso. Que se está moviendo. Están diciendo algo de no sé qué. Una pieza de una alcantarilla, creo. Por lo que puedo escuchar. Es que ahora está la hamaca esa de raya justo delante de lo que están sacando. Hostias, lo que han sacado. Ya. Madre mía, ¿eso qué es? Por Dios. Joder, claro. Es que a lo mejor se estaba ahí dándole a la gente. Están diciendo es una silla. Yo no sé qué coño es eso. No sé qué es. ¿Qué es eso? Es que no se sabe ni lo que es. Es una silla, un sillón, están diciendo. Un banco o algo. Tengo curiosidad yo ahora por saber lo que es. ¿Qué coño es eso? Joder. Ostras. ¿Un motor? No tengo ni idea lo que es eso. Parece como un motor o algo. No sé qué es. What the fuck is this, guys. El camión es que no puede dar marcha atrás. Al final tiene que darle pa'lante. Pero es que no sé qué es eso en ría. Eso no sabemos lo que es. Vale, ahora hay que encargar eso para que vaya encadenado al camión. Y se lo van a llevar. Es que imagínate que tú vas andando por el mar y te das con... Pero ¿qué es eso? Ahora me he quedado la cruz y va porque no se lo pudo. Por fin se lo han llevado. Anda, me he perdido la puta de sol. I wanted to look sunset, but I lost it because of that thing with the fire truck and the fire fighters. Now the beach is lovely. I know, los niños por poco me dan con la pelota. Guys, I need you. They are going to kill me with the ball. Otra vez el avión este del hombre que en realidad es como un ventilador. Tiempo de gaviotas. Seagull time. Hitchcock. Hitchcock. How was the name of the... Look what beautiful. All of them flying. Taking all the beach for them. Bueno, pues estamos aquí comiendo. Han probado los boquerones. Roma ha probado las gambas al ajillo. Ellos comen poco. Mirad que vistas más bonitas con la piscina iluminada de azul. Yo vengo directamente de cenar porque me he ido de la playa a cenar. O sea que este es mi look de la playa, ¿vale? Que tengo el bikini aquí con la cara demacrada de la playa.